Música Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado Primero hagamos eso y después si nos sobra el tiempo nos podemos saber qué cosa demás puede el Estado administrar Es un buen plan Música La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer, la vecinita tiene un gato, gato que mata por celar Antes Francisco de Narváez apoyaba a Mácria y ahora lo apoya a Menem Lo que yo primariamente nunca apoya nada Música Tiene antojo, antojo que quiere resolver un testimonio al lado de él, y creía que con una tercera presidencia de Menem podría ser mejor que la vestidura. Con Elena Rueta es una muy buena relación, me paga, así que lo adoro. Yo quiero una ciudad, con jacuzzi en las esquinas, y el obelisco con purpurina, y dos collares de strass. El gobierno de la ciudad intervino, desalojó el lugar a las familias que vivían aquí. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son ustedes? Una acción de gobierno de la cual nosotros estamos orgullosos, porque son las cosas que queremos ir haciendo. Yo adoro a mi ciudad, con esos gozos y baches, con sus piquetes y scratches, igual, a ver, es lo más. Lo que dijimos con los sueldos sobre el tema del paro fue que, además es una facultad que tiene el gobierno de la ciudad, es que como para nosotros definitivamente la prioridad la queremos mostrar, es que los chicos tengan clases, los maestros que hicieron paro se les da cuenta, es una herramienta que el gobierno puede utilizar, que legalmente, por jurisprudencia, está avalada. ¡A ver, digamos, se acabó! ¡A ver, digamos, se acabó! El gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche siete cabalísticas, privatizaciones, siete sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. ¿Qué es la policía? ¿Privatizar? Obviamente. ¿AFJT? También, ¿no? Conmigo hagamos eso, y después, si nos sobra el tiempo, nos podemos saber qué cosa de más puede el Estado administrar. Tenemos planeado retirar 30.000 trabajadores ferroviarios. Muy pronto. Pero entre que la privatización mala y el Estado bueno, me quedo con la privatización mala. ¿Qué crees? ¡YUS! Nosotros, nombre mío, y yo diría de Rondona y de la sociedad que nos escucha, queremos agradecerle a Carlos Olmena. Gracias, Mauricio Macri, por estar, como siempre, aquí en A212. El primer martes, después que asuma, el 10 de diciembre, voy a estar acá. No, pero ya vuelvo acá, en frecuencia, claramente los temas. Mi vecinita tiene anteojos, anteojos que sirven para comer, la ronorilla.